Francamente Franco Te vas a divertir, te vas a divertir, te vas a divertir Otro episodio aquí de Francamente Franco Estoy aquí con un colega de Santurce Estamos aquí del mismo área, el mismo zip code Un gran comediante de Instagram Un creador de contenido a nivel multiplataforma Estoy con Brian Steve Gracias papi por la intro, de verdad que Esa intro quedó bien dura Y yo siempre la digo con una inseguridad cabrona Yo estoy ahí, comediante de Instagram Porque siempre siento que meto la pata Se me va a decir que soy más de Instagram que otra cosa, exacto Digo, y no solamente comediante Sino como dije, creador de contenido en general No, sí, también le metemos a la otra red Visionario Exacto, sí, ese es el punto ahora mismo Queremos llevar como que contenido a todas las redes sociales Tengo una visión diferente, ¿me entiendes? Y nada, meter mano poco a poco en lo que se puede Y a ver hasta dónde llega el talento puertorriqueño Exacto, digo, y quizás futuro actor pornográfico también ¿Quién sabe? A ver quién sabe, quién sabe Si hay decisiones Vacilando, vacilando Mira, pero y Steve es tu apellido Ese es mi segundo nombre Ah Eso, fíjate, me acabas de hacer una pregunta Que muchas personas como que a veces me preguntan Como que, ah, este, ese es tu nombre De las redes o qué sé yo Literal, ese es mi nombre de pilas Brian Steve, mi nombre completo es Brian Steve Lugo Bautista Pero decidí como que poner Brian Steve Y hasta el soldado me ha funcionado Como que la gente lo ve cool Y eso que es curioso Porque son, literalmente son dos nombres Como bastante americanos ¿Verdad? Ok, para que entiendan más o menos Que en paz descanse me lo puso mi tía Ok Este, ese nombre me lo puso mi tía Y mi tía pues, como tal Ella es de Boston ¿Me entiendes? Y como yo, yo nací en Puerto Rico Pero yo desde pequeño siempre vivía en Pensilvania No jodas, ¿en qué parte? En Allentown Ok, yo estudié universidad en Pensilvania Ah, pues duro Este, pues yo vivía en Allentown Y incluso pues mi hermano sí nació allá Pero yo como tal nací Y después fue que fui para allá Y mi tía, como era de allá Boston y todo eso Ella misma fue la que puso el nombre Y ella, ah, porle Brian Steve Mi mamá me contó Ah, porle Brian Steve Qué sé yo Y pues, a mí le gustó la idea Y, pa, me lo puso ¿Y cuánto tiempo estuviste allá afuera viviendo? Yo estuve viviendo como hasta los cinco años Ah, que no tienes tantos recuerdos Sí, no viví exacto No tengo recuerdos como tal De que amo mucho Me acuerdo cuando estaba allá afuera, bebé No me acuerdo mucho Pero sí he visitado después de grande Porque todavía tengo familia allá Yo, últimamente, yo no sé ¿Qué edad tú tienes? 23 Ah, pues yo tengo 26 años Y últimamente ya como que Con cada año que pasa Ya, como que si yo me pongo ahora a pensar ¿Cuál tú crees que es tu memoria Más lejana? O sea, la memoria joven Más joven que tú tienes De la más bebé, ha hecho Porque ya yo pienso que la mía empieza Como a los 12 años, cabrón Fíjate, yo sí me acuerdo De cuando No me acuerdo como que cuando llegué Aquí a Puerto Rico Ajá Pero me acuerdo que Siempre vivía aquí en Santurce Y me acuerdo que la primera casa Donde como que Donde vivía aquí en Santurce Que me acuerdo que Me pasaba tirándome por la cuesta En bicicleta Más nada Yo me pregunto Si yo me voy a recordar de esto Ahora mismo cuando yo tengo 80 años Yo a veces me pregunto esas cosas Si a los 80 años Yo quizás Esto que estamos haciendo ahora mismo Va a ser un Como que Ah, yo hacía YouTube Instagram Qué sé yo No sé Estaría súper cool Te imagino un viejito Hablando de YouTube Y redes ¿Qué es eso? Y tú como que Anda Eso era una red social Antes Porque quién sabe Si deja de existir Pero No, no, de seguro Digo O se va a convertir como YouTube O otro nombre YouTube no va a ser una aplicación del teléfono Sino que YouTube va a ser como una vida Como que Póngale que tú te vas a levantar Te vas a hacer desayuno Y vas a poder poner Como que Tu blog favorito En tu misma sala Sí, sí, sí Dice que de YouTube Tú coges el video Desayuno favorito Y te lo actúan en vivo Vaya, aparece ahí Pim Y tienes a gente peleando Cabrón tirándose a la oficina Un viaje, un viaje, un viaje Mira, ¿y cómo empieza pues toda esta Tu vuelta creativa? Esta travesía Exacto Pues mira Yo como tal desde el principio Siempre hacía mucho Snapchat O sea, mi red principal Yo digo que era Snapchat Full Que pasa el tiempo Pues yo me puse Me puse pa' Twitter Que era los panas Todo el mundo me decía Vete pa' Twitter Que sé yo Que como te dije también No lo niego Que en verdad ahora mismo está mal Pero yo antes era un bully ¿Pero qué tipo de bully? Porque me dijiste bully ahorita Pero qué tipo de bully Me lo expliqué Bully en el sentido de que Si tú ahora mismo subías una foto Venía yo Y te buscaba un lookalike Como que alguien que se parezca a ti Que sé yo Y te decía No era este ridículo Pero te lo buscaba como que La manera para montártela No era como que te ponía Como que con alguien cool No Te buscaba la peor persona O te buscaba el mayor defecto En la foto Que sé yo ¿Me entiendes? Siempre estaba atento a cualquier cosa De que Si tú te metes a mi Twitter Y buscas cosas viejas Incluso en el media Tú vas a ver fotos viejas De cosas De gente vacilándomela Que sé yo Bla, bla, bla Era bien bully Como que Y literal Ese es el mayor público En Twitter Que hay ahora mismo Sí Uno tiene que ser Uno tiene que ser Bien fucking agresivo Para tú estar Como que la gente te quiera en Twitter Es que Tienes como que tener Una parte Que en verdad Lo que produzca Está bien duro Para que la gente te acepte Pero nada La cosa es que Volviendo al tema Pues yo como tal Lo que hacía era Snapchat Y yo estaba bien loco antes Como que No loco en el sentido Que más de la mente Como que No me importaba Lo que yo hiciera Y yo hacía cualquier cosa Por la calle Que sé yo Y me vacilaba medio mundo ¿Qué pasa? Pues en Twitter La gente cogía esos videos Y se los posteaba en Twitter Como que este tipo Está bien loco Que sé yo La pichadera Y como te expliqué Yo me grababa mucho En la bañera Bañándome Que si esto es nula Habla loco Y entonces Lo más cool de todo esto es O sea Si te das cuenta Yo casi no tengo ni barba Así como tú Y yo cogía la esponja Y me la ponía como barba Que sé yo Y me volvía bien loco Que sé yo Y la gente decía Mira este Que se cree que tiene barba Que sé yo Pero en realidad Yo lo hacía Con ese mismo sentido Como yo era un bully La gente mismo me buleaba Pero como que Me buleaba Pero vacilando Como que también conmigo Como que Estás bien loco Que sé yo Y poco a poco Se fueron regando mis videos Que como te dije La gente me reconocía en la calle Como que Tú no eres el que se baña Que si esto Se graba bañándose Y yo como que No me gustaba aceptarlo Pero así Y nada Poco a poco Se fue regando todo Así que tú literal Te grababas bañándote Eso era como algo Que tú hacías todos los días Te grababas bañándote Literal Yo digo que en la semana Me grababas De los siete días Me grababas ocho ¿Me entiendes? Y nada La cosa es que Pues Poco a poco La gente fue regando Esos videos Que sé yo Incluso como te dije ahorita Hacía un par de networking Conocí varios Que ya eran como influencers Que ahora mismo Son artistas Como Eladio Que te dije y eso Y como que Estaba ya formando el corillo Y al tiempo Pues normal Me hice un acercamiento Con Que literal me dijeron Como que conoces Lo que sé yo Dentro Que estudiábamos juntos Que es una persona Que ahora mismo está en la red No voy a mencionar el nombre Pero nada Él como que pues Me dijo como que Mira brother Algo Vamos a hacer algo Que es la que hay Que incluso Él mismo me dijo Como que mira Yo pienso que tú Deberías hacer esto Y yo pues dale Vamos a meterle Yo como tal Como te dije Yo hacía mis videos Y todo eso Pero yo no tenía Como que El control De manejar bien Mis redes Y tú tampoco Yo me imagino Que tú tampoco Estabas pensando Como que En mucho más Aparte de Yo era un chavo Normal que vacilaba Me disfrutaba la vida Y todo Y estaba pendiente De mi estudio O sea Eso vino a pasar Ya en mi segundo año Universitario Ok Que tú estabas estudiando No todavía estoy estudiando Ya voy a terminar la hora Ah ok Terapia respiratoria ¿Qué pasa? Pues O sea Yo estaba en mi segundo año Ya Y eso pasó Hicimos un video Él y yo juntos Y como que Pues boom La gente dijo Ok Pues ahora esto se puso Para hacer esto Que muchas veces Antes me lo decían Como que ¿Por qué no vas a hacer videos? Pero en realidad Yo no sabía Ni del mundo de las redes Yo lo más que veía Era Vine Y lo que veía Era de esta gente De allá afuera Que si Logan Paul Jake Paul Kim Batch Esa gente Que yo no sabía nada Yo no sabía Que eso estaba metido Aquí en Puerto Rico Cuando te digo Que no sabía Literal Yo estaba bien perdido Del mundo de las redes Y todo esto Este Nada Al tiempo pues Hice el video Y seguí metiendo manos Y hasta el sol de hoy Pues ya como que Pues sé controlar Más menos las redes Ya sé Ya estoy metido en el juego No digo que soy el mejor Ni nada Pero estamos metidos En el juego ¿Me entiendes? Y pues ¿Cuál fue el primer tipo De contenido Al que transicionaste Después de Snapchat? ¿Sketches? Sketch Me metí Bueno estaba en Facebook Primero Y como tal Pues yo como tal No he sido muy Muy fanático De Facebook Como que no me gusta mucho Eso es lo que yo digo también Y he escuchado mucha gente Decir eso Pero es como Me meto todos los jodios días Como quiera Especialmente Yo no me meto full No Ya tú no subes nada a Facebook Yo si acaso Le doy share Como que algo de Instagram Para Facebook Pero no fue que lo subí Directamente a Facebook ¿Me entiendes? Pero que tu contenido No juega bien en Facebook No Corría bien Ahí es donde Yo empecé Y eso fue lo que Facebook me hizo Donde yo digo que Yo como tal Lo que me hizo fue Facebook Porque yo vine a hacer El Instagram después O sea Ya yo tenía mi Instagram Pero que pasó Cuando estaba empezando Me lo hackearon Eso que yo empecé Si loco Literal empezando Y yo tuve que hacerme Un Instagram nuevo Eso que me entiendes Que como tal Yo empecé Facebook Lo que pasa es que Después moví ese público Para Instagram Dije Vamos a meterle a Instagram Que incluso Un pana mío Que ahora mismo es cantante Yo no sé si lo escuchas Marconi Claro Él estaba en el podcast Exacto Pues Marconi Fue el que me dijo Como que loco Métele a Instagram Confía que Instagram Es la vuelta Y yo como que No hacía caso Y al tiempo Como que me di cuenta Que Instagram Era como que más comercial Como que había más contacto O sea como que No es que está más brutal Que Facebook Porque en Facebook Literal puede correr más Puede tener más Bueno porque Numéricamente hay más gente En Facebook Claro Pero entonces Eso es lo que voy a ir ahora ¿Qué pasa? En Facebook Cualquier estúpido Le puede dar che Y no quiero ofender a nadie Perdón Yo sí Yo quiero ofender Un montón de gente Pero la cosa es que Cualquier persona puede darle che Y quizás por darle che Ah Estaba che Porque yo soy así En Instagram Yo soy que le doy like a todo Sí Cabrón Yo soy lo opuesto Yo siempre le doy double tap A todo Yo solamente le doy like De ahora en adelante Yo le voy a dar like A todo lo tuyo Porque así son Una vez ya conozco a alguien Y exacto Y me hago pana de alguien Pues le doy like A mis amistades cercanas Pero aparte de eso Yo no le doy like a nadie No sé por qué Pues yo soy que Yo le doy double tap A todo el mundo en Instagram ¿Qué pasa? Pues lo mismo yo digo Que puede pasar en Facebook Cualquier persona le puede dar share Le puede dar like O react Qué sé yo Y pues era como que No era como A veces tenía gente Que no era ni un público Que en realidad me facilitaba a mí ¿Qué pasa? Me di cuenta que en Instagram Yo como que me podía dirigir Directamente a un público Ah Si yo quería hacer El contenido para niños Pues los niños literalmente Me van a buscar a mí Full ahí Directo Acabo de hacer en Instagram No aparece Si tú le das share No aparece O sea Tú no puedes darle share Ahora es lo de la historia Qué sé yo Pero Antes no estaba eso Era como que Yo podía ser el más fanático tuyo Y si yo un día No te hablaba a ti Perdón De otra persona Como que Ah mira Tú sigue a Brian Steve Tú vas a decir Como que ¿Quién es ese? Ah nunca lo he visto Tú puedes decir Y en la ría Porque nunca lo habías visto Acuérdate en Instagram Te tienes que meter Pero entonces Ahí es que voy Yo digo que es mejor Por eso mismo Porque digamos Si yo estoy aquí Con un core Y yo soy un 5 Y yo vengo y digo Acho Brian Steve Está bien brutal Acho Franco le mete bien duro Y todo el mundo Digamos Yo soy el único que lo sigo Y los 5 no saben quiénes son Ah pero quién es Franco Y quién es Brian Steve Acho métete Tú me vas a ver follow Voy a tomar follow Voy a tomar follow Ya tengo 4 followers más ¿Me entiendes? Y como que Ahí la gente Directamente te sigue Como que Ah pues te entres Vamos a ver Que es la que hay Ok Y eso es todo O sea yo digo Que la gente se dirige más En Facebook Lo más seguro Yo vi un video tuyo Y digamos que Tú me puedes decir Diandro una vez Yo vi un video De un tipo Que con un pelú Pero no sabes mi nombre ¿Me entiendes lo que te digo? Sí Lo pudiste ver el video Pero no sabes Quién soy directamente En Facebook tú dices En Facebook Eso es verdad Facebook se presta mucho más Para ah ese es el pelú O ese es el palú O ese es el que siempre Está sin camisa O ese es el que siempre Se graba en nube Es como en Facebook Porque te salen tantas cosas Que uno no sabe Quién carajo la compartió Ah yo lo he visto Pero no saben quién tú eres Porque también en Facebook Se presta mucho Para gente que pues quizás Coge tu video Y lo postea otra cuenta Así que uno nunca Encuentra ni la cuenta original Exactamente Uno no sabe ni quién carajo Es la persona Pero te da risa Exactamente Por eso es que entonces Mucha gente antes Se prestaba mucho El watermarks Que la gente ponía Como un watermark bien duro Pues que la gente Sepa directamente las redes Pero ahora mismo ¿Me entiendes? Instagram para mí Es más directo Con la persona misma Como que ah Eso fue él Se lo subió Y ahora mismo digamos Cuando tú dices Share the story Tú le das share a un post mío Como quiera Tienes que darle ¿Qué dice? Stop here De medida donde Al profile como tal Hoy día Mano Mientras más clics La gente tenga que hacer Menos probabilidad Son O sea Menos probabilidad Van a tener de llegar Es como Es el ejemplo De cuando uno comparte Un link de YouTube En Facebook Nadie lo va a cliquear Es malo En parte Es malo por esa parte Como tú dijiste ¿Por qué? No o sea Como que Porque el menos La gente lo va a cliquear Porque la gente es vaga Y más importa Bueno y lo sé Porque yo no voy a cliquear En muchas ocasiones Es como Me tiene que llamar mucho la atención Para yo darle click Porque en Facebook Cuando tú estás scrolleando Pues el video empieza Y pues si Esos primeros tres segundos Están bien cabrones Pues uno se queda Es como ah Pues déjame darle Cinco segundos más Déjame darle Quince segundos más Y se acabó el video Eso es lo Ok No sé por qué estoy viendo esto No sé por quince segundos más No sé por lo voy a quitar ¿Qué pongo? ¿Qué pongo? Y el video se acabó Exacto Yo soy ese tipo de persona Que lo vi entero Y yo estoy siempre luchando Con ah Pero no quiero ver esto Quiero ver otra cosa A mí me pasa mucho eso Que yo a veces A veces en el mismo YouTube Veo como que el clickbait del video Y le doy para adelante Hasta ver lo que Lo de clickbait Como que no me interesa ver lo demás Digo A mí me pasa también Que veo el clickbait Y no lo cliques Que te van a coger de pendejo Pasa mucho No lo cliques Que te van a coger de pendejo Y lo cliqueo Y siempre me cogen de fucking pendejo Porque siempre pienso Esta es la vez Que en verdad el tiburón Se va a comer al pana Y nunca se lo comió Y después como un tiburón Fake Un peluche El tiburón ese que se pasa Y todos nos reímos Got you Y uno vuelve Y la próxima vez Uno vuelve a caer Pero ¿Y cuándo fue en Instagram Entonces que empezaste Tú dirías Como que a coger tracción Yo lo que empecé a hacer Fue coger los mismos videos Que tenía en YouTube Y empecé a subirlo en Instagram Como que para mover Esa misma gente Como que yo en Instagram La gente que no usa Porque hay gente como yo Que uso Instagram Y no Facebook Pues como que Empezaron a regar lo mismo Como que etiquetar a las personas Que eso es una de las mejores Estrategias Que uno puede hacer Como que Como te dije ahorita En un video Que las personas Se sientan identificadas Y tú pones como que Ah está aquí un pana Que tú crees que te pasó esto Y la gente empezaba a etiquetar A sus pana como que Ya Andrés ¿Te acuerdas cuando me pasó esto A ti y a mí? ¿Me entiendes? Me era franco Mirar el video de este tipo ¿Te acuerdas? Y literalmente Fue regándose Fue regándose Y como te dije Al igual que con marcas Que se diantra Que me daban esa exposición Digamos una marca me dijo Ah mira pues tengo tal evento Trabaja aquí Que se diantra Y yo hacía lo que tenía que hacer En ese evento Pero que pasa Lo más seguro La mayoría de las personas Que estaban en ese evento No me conocían Pero le gustó lo que dices Ah ok Que cool este chamaco Pan y era exposición ¿Me entiendes? Como que Ah pues vamos a buscarlo Y esa exposición Fue dándose poco a poco Poco a poco Al igual que empezar A conocer personas Como te explico Te puede empezar Desde el mundo de influencers Hasta el mundo del género Urbano y todo eso Al igual que He trabajado con marcas Como de afuera del país Yo estuve en lo de NBA Tres pa tres ¿Me entiendes? ¿Sí? Sí ¿Dónde fue eso? Eso fue en el Roberto Clemente Roberto Clemente fue Roberto Clemente Dios lo que de mentir ¿El evento era jugar Tres pa tres? Un tres pa tres Pero era como Un equipo de cantantes Un equipo de De los de la radio Aquí de Puerto Rico Y un equipo de los influencers Y eso salió en todos lados Eso salió en periódicos Y todo Y como que decía El nombre de cada uno ¿Y quién ganó? Este Nosotros nos ganamos O sea que ganamos Creo que es un juego No me acuerdo Y el otro lo perdimos Que fue contra Por ley la radio no ganó En la radio Todo el mundo está medio perdido Sí pero habían dos de la radio Que era uno de Molusco Pero Molusco Se montó Ya tú sabes Bien listo Se montó Molusco la haría Ayuso Y Carlos Arroyo Y creo que era Varea el otro Verla con Varea No me acuerdo La cosa es que nada Y pues Como que nosotros Llegamos al segundo jueves Ahí fue que perdimos con esto Pero Que eso era entretenimiento ¿Me entiendes? Y nada Como que trabajo con muchas marcas Al igual que he ido a allá afuera A grabar Yo estuve en Orlando Por allá grabando un video musical Que lo más seguro Esa persona no está tan duro Que sé Pero viene a romperla Para mí Yo pienso ¿Cómo se llama? El Abraham se llama Yoba Ok La cosa es que Por eso fue que yo fui para allá Y yo dije como que Pues está bien dale cool Para mí le mete Vamos a meterle Claro Y nada He trabajado con muchas cosas He trabajado también con Ferris del Caribe Que una vez estuvieron por la Romana Y todo eso He tenido un par de colaboraciones Que a lo más seguro Son colaboraciones Como que no tan explosivas Pero me ayuda un poco Pero suman Sí se suma Y fundamenta un poco Y te da un poco de exposición Que se yo Te da a conocer Y la gente misma En Puerto Rico Yo digo que la gente Mientras más cosas ve Como que ok Pero porque él está aquí Porque está acá La gente dice como que ¿Quién es él? Aunque no sepa Pero dice ¿Quién es él? Deja ver que es la que es con este tipo Y ya le llama la atención un poco ¿Me entiendes? Eso es lo que yo digo mucho Aquí en Puerto Rico A veces tú no tienes ni que meterle O sea En parte tienes que meterle Pero a veces no tienes ni que meterle Eso es algo que te iba a decir Que cuando empezaste Con lo de las colaboraciones Y eso Y es que me pasa Hoy día uno no tiene que hacer tanto Para que te sigan en Instagram Lo que pasa es que Tienes que ser una persona Que la otra gente dice O piense Que es como Espérate importante Porque si te ven aquí Con esta marca Con el micrófono Animando el evento De nada Te ven aquí jugando el 3 para 3 Aunque ni sepan tu contenido Y sin verlo De nada Como espérate Brian Steve Déjame darle follow Porque aparentemente Esta persona es alguien Mira Hay eventos Que yo digo Como que hay personas Que a veces están animando el evento Y liderar Yo ni sé quiénes son Y lo más seguro Cuando viene a ver Es la bestia humana Pero al igual que hay veces Que lo tienen como la bestia humana Y en realidad Esa persona no es nadie Pero ¿Qué pasa? Es bueno lo que está haciendo Aunque no es nadie Es bueno animándote tal show ¿Me entiendes? Es bueno como El host de tal evento ¿Me entiendes? Y ya eso es todo Es cuestión de que Que la gente vea Que llame la atención Que no le importa Si en realidad eres un duro En verdad fundamenta Como te dije Es un plus Como que si estás duro En lo que tú haces Perfect Pero a veces tú no tienes que estar Como que duro en las redes Aquí, aquí, acá Hay personas que no tienen ni redes Tienes que estar visible Luis Miguel creo que se llama El cantante Yo creo que él no tiene ni Instagram Tío pero eso es otro caso Porque Luis Miguel Tiene más palos Sí pero o sea Un ejemplo Un ejemplo como que te digo Que él en realidad No le hace falta Instagram No No le hace falta Porque como que eran Los consumidores de Luis Miguel Son a Luis Miguel Yo creo que van de ahí Seis personas como en la tumba Llevan de ahí Seis tumbas del choliseo No, full, full Pero ¿Qué pasa? Él no tiene Instagram Pero está duro en lo que hace Claro ¿Me entiendes? Eso siempre va a ser El factor O sea Si uno estuviese Rankeando estas cosas Estar duro en lo que uno hace Para mí Yo creo que siempre va a ser Como que número uno Si tú eras una persona Que está bien cabrón En lo que tú haces Música, comedia Actuación Abogacía Lo que fuese Tú vas a encontrar tu sitio Porque es Y nadie te puede negar El hecho de que tú estás Bien duro en algo Y es como yo siempre digo Es la seguridad de la persona Sí Si tú estás bien seguro De ti mismo Como que O sea Si tú estás como que Ok Yo soy el más duro Cogiendo el teléfono Si lo tiro para el aire Y yo soy el mejor Haciendo eso La gente te va a querer buscar Porque Digamos que yo diga Por ahí siempre Ah Y todo el mundo dice Hc es que tira el teléfono Y lo coge siempre La gente va La gente va Le va a darle a la mente Como que embuste Que es la que hay con este tipo Que tiene el teléfono Y lo coge siempre Confía que la gente Te va a buscar Para ver Cómo tú tiras el teléfono Y lo coge Eso es todo O sea Y en Puerto Rico Muchas las personas son así ¿Y tú tienes esa cualidad? ¿Cuál? Esa cualidad de como Esa confianza De yo soy el más duro Yo no digo que soy el más duro No, no, pero que sí Como que Pero cuando O sea Lo que yo hago Yo me considero Que yo sí lo hago bien Ok ¿Me entiendes? Como que Ahora mismo Es como digamos Mi primer show Que yo me atrevé En una tarima Yo estaba nervioso Desde antes Como que Día en tres Literal le estaba abriendo Un party Que si Larry over El audio Que se yo Día en tres Y yo dije Wow La primera vez Pero como que Cuando me trepé Yo dije como que Yo confié en mí mismo Y yo como que Día en tres Vamos a meterle O sea Si me importa Quien me conozca Que se yo Yo voy a mí Y literal desde ese día Otros varios Influenceritos Me dicen como que Loco Tú eres bien seguro En la tarima Y yo papi Yo no hay break O sea Yo cuando Estás proyectando seguridad Casi Si yo tengo una seguridad Bien full O sea Y hasta el sol de hoy Me ha funcionado Esa seguridad De que Yo tengo otros panas Que al igual que Me dicen Macho Yo no me atrevo Que se yo Se ponen nerviosos Y yo lo entiendo Porque son nervios Y los nervios atacan Pero O sea Te pongo ese ejemplo Y al igual que Cuando hago un video Yo estoy seguro Que ese video Va a estar cool ¿Me entiendes? Y al igual que También soy bien Comer mierda Con los videos Como que No puedo tener un video Como que Por hacerlo Me entiendes Por eso que te dije Como que Mi último video Fue hace tanto Y a mi no me afecta O sea Yo sé que en verdad Afecta un poco Pero a mi no me importa Tanto si llevo tiempo Sin hacer video Pero en verdad Que es malo Como que Esto se trata de consistencia Pero yo estoy tan confiado De mi Que aunque yo lleve tiempo Sin hacer un video Cuando yo voy a hacer un video Yo sé que va a correr ¿Me entiendes? Yo digo como que Este video va a estar duro Se me importa Si lleve tiempo Sin hacer video A que este video corre Porque trabajo para eso A que quede bien Y Hasta el sol de hoy Gracias a Dios Que eso es lo primero Gracias a Dios No he fallado un video O sea Como que Siempre los videos Me corren bien No se me han ido bien viral Pero me corren Por lo menos Con lo que espero ¿Me entiendes? Con lo que espero Ok Esto es lo que espero Y a veces pasa A lo que espero Pasa de eso ¿Me entiendes? Como que Tengo una seguridad Y es que te lo pregunto También porque ahorita Detalles a veces Como tan pequeños Como lo que tú dices Ah taggeate Como que tú subes un video Y escribes como que En el caption Taggeate a cinco panas Esas son cosas Que yo no me atrevo a hacer Como que a mí me da Ese tipo de cosas Me da un montón de vergüenza Hacerla Y no tengo como que La seguridad Y la confianza de hacerlo Porque siento que después Como que la Yo no tengo tantos seguidores Y la mayoría de mis seguidores Pues tienden a ser amistad De gente que me conoce Y como que me da Como esa cosita De que después me vean por ahí Y piensen como Ah mira Este ahora es el greenfluencer Que está casi taggea Aquí Comenta acá Ahí está tu Ahí está tu error Yo lo sé Porque si me empezase a proyectar Como tú dices Que me tengo que proyectar Si me pongo a pensar en eso Mi primer fanático Este cabrón Sí Este era el que me ha apoyado Desde el principio Ah Siempre Cualquier estupidez que yo ponía Hasta digamos Lo más charro Este siempre Hacho no Está duro Hasta duro Y yo sé que no lo hacía Como que ah Porque era panader Porque esa otra También depende Con los panas que tú te rodés Porque por lo menos Yo mismo Yo soy un pana Como que Si está mierda Está mierda Te lo voy a decir ¿Me entiendes? Y este es así Este mismo a veces me decía Como que ha hecho no Al esto Este mismo ha fundado Y me ha dicho como que Ha hecho al esto Hace los otros ¿Me entiendes? So que De los primeros panas En verdad Pues que yo tuve Eran bien cercanos Eran panas ya que yo jangueaba Porque yo antes jangueaba Mucho, mucho, mucho Y tenía panas de jangueo Ok Y literal Los panas siempre me apoyaban Pero a mí no me importaba eso A lo más seguro Tú no lo haces Porque te importa Esa parte como que ha hecho Vaina más a los panas míos Sí Pero tú no sabes quién No, pero ese es el problema Pero tú no sabes quién Un día lo vio Ni quién lo está viendo ahora mismo Exacto O escuchando O lo que fuese Y es como Y eso se proyecta en todas partes Es como te preguntan ¿Cómo va el podcast? Y yo pues Siempre como en mi caso Siento como la necesidad De minimizarlo Como Ah, va bien Tú sabes Normal Estamos Versus que Yo creo que si uno Porque es como tú dices Todo esto es un juego De ilusión óptica Si tú te conduces Y te proyectas con la gente Como una persona Sabes que el podcast Está fucking demente Está quedando cabrón Hay un cojón de gente Escuchándolo Bla, bla, bla Eso es contagioso Que la gente se lo va a empezar A creer Y esa energía Pues igual que a mí me intimida Como lo que hablamos De taggea sincopana Pues quizás a esa persona Yo la intimido Y por ende Digo la intimido de buena manera No la intimido que le voy a partir la cara Pero la intimido como que Mano Esta persona Lo está haciendo Lo está haciendo bien Déjame seguirlo Exacto Porque proyecta esa seguridad Pero mira Ahora mismo ¿Qué pasa? Yo mismo me di cuenta Que a veces Esa seguridad me ha ayudado mucho Porque mira Los otros mismos días Yo estaba en el choliseo En el concierto de San Elenor y eso Y varias personas Del mismo género Como que Estaban los hijos allí Y yo lo menos que me esperaba Era como que Los hijos de una de esta gente Me dijera como que Y cuando yo estoy así llegando Que el mismo panameño me dijo Como que Cabrón Que duro Los hijos de algunos de ellos Me dijeron como Cuando yo llegué Ah chupapi Tienes una foto con este Y yo como que Ok O sea un hijo de allí Backstage De uno de los reggaetoneros Como querían fotos contigo Exactamente Y O parte del equipo De los reggaetoneros Como que Ah duro Y loco Yo me quedé como que Sorprendido Como que ok Pues durísimo 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 Y esa Eso es lo que te digo Que tú no sabes Quien te está viendo Quien sabe si es El hijo de tal Del tal Del tal Del tal Y cuando viene a ver Gracias al hijo de ese Viniste a llegar hasta Que se yo Aquí en diante Y te dice Mira brother Que me ha pasado tan bien Persona en la calle O importante o no importante No es mal Que todo el mundo es importante Pero como que Me veo más alto O más bajo Pues Que pasa Me han dicho Como que los mismos padres No los hijos Como que mira Yo no sé Quien tú eres Pero te he visto Porque mi hijo Se pasa viéndote Y yo como que duro Para tirarte una foto A veces Yo mismo solo Así en la foto Ah Para tirarte una foto Para enseñárselo a mi hijo Que te vi Que se yo Incluso también Allí me invito En el mismo Choliceo Algunos de las personas Del trabajo de equipo De algunos artistas De esos Me decían Mira brother Mi hijo te sigue Mándale un saludo A mi hijo Y yo como que Perfect Duro Y obviamente lo hacía Y no por el Por el hecho de que Ah porque el hijo de tal Yo siempre hago eso Con todo el mundo Si me conoces es duro Dale Pero me entiendes Eso es lo que te digo Que tú no sabes Donde llega tu contenido No y a la que tú Dejas de hacer eso Tú más vale que seas Bad Bunny o quien fuese Porque las personas Que se empiezan a dar puestos Bien temprano en el juego Se caen Se caen Loco porque Igual que Yo creo que igual que Uno tiene que tener La confianza Uno también tiene que tener Simultáneamente la humildad O sea la humildad De reconocer que Como tú dices Todos somos importantes Todos somos nadie también Porque todos somos humanos Simplemente que en este juego De ilusiones ópticas Pues por alguna razón A la gente respondió A mi contenido Y han decidido Seguirme O han decidido Convertirme como en una persona Reconocida Pero eso no le quita Que igual que me hicieron Reconocido Mañana me pueden decidir ¿Sabes qué? Brian Steve Ya nos cansamos Full Yo siempre he dicho Que Una de las Si yo me fuera Como que describir Yo mismo como persona Como que yo puedo decir Como que ok Yo siempre he sido el mismo Y este lo sabe Yo siempre he sido el mismo Como que Yo no me crezco con nadie Como que Digamos Ahora mismo Digamos que yo te hubiera dicho Ah tú me dices Ah este Para venir para el podcast Y yo como que Cuánto fuera tú tienes O quién tú eres A mi se me importa eso Loco Porque cuando yo empecé Yo no era nadie también Y yo siempre digo Que hasta solo yo no soy nadie Porque para mí Si tengo un par de cosas Y tengo mi éxito Que soy diantre Gracias a Dios Está bien bless Pero Yo digo que como quiera Eso a mí No me No me ha llevado al tope Y aunque yo llegue al tope No me tengo que No me tengo que echarle de quille O cambiar mi manera de ser Porque uno nunca sabe Hasta O sea Tú puedes seguir llegando Para mí nunca hay un límite en esto Yo digo El cielo es el límite O sea Tú cada día vas aprendiendo De otra persona Digamos que hay personas más grandes Y tú le puedes enseñar a esa persona Algo nuevo ¿Me entiendes? Tú cada día aprendes algo de las personas ¿Tú sabes que a mí eso de De no Nunca dejar de ser quien uno es Me parece bien interesante Porque eso Y yo creo que en parte A eso se ve en muchas ocasiones De lo que te estaba mencionando De no atreverme a hacerlo De taggear a cinco personas O ya Empezar a comportarme más Como Como si esto fuese un negocio ¿Me entiendes? Exacto Porque uno Pues uno dice Uno pues dice Ah pues yo Quizás estoy sacrificando Una parte de quien uno es Pero a la misma vez Yo creo que es un Tommy Dame Yo creo que uno no debe perder La esencia De quien uno es Que pues La esencia pueden ser muchas cosas Uno puede ser humilde Uno puede ser un huelebicho Uno puede ser lo que fuese Pero a la misma vez También reconocer Que dentro de este meneo En el que estamos Pues hay ciertas maneras Hay ciertas cosas Que uno tiene que hacer Que no es necesariamente Uno perder Parte de quien uno es Full o sea Como te digo Lo mejor que tú puedes hacer Es seguir siendo uno mismo O sea No hay nada más O sea Si tú quieres seguir progresando No cambies full Tú ves que la misma gente A veces me dicen como que Ya Atre Hay personas que me conocen O sea Me ven de las redes Y me ha pasado mucho A cada rato me pasa Y dicen Este cabrón es un guillado Este es un huelebicho Que si esta la Cuando me conocen de frente Me ven tan a fuego Y me han dicho así Mito Dígalo loco En verdad yo te he tenido Un hate bien duro Pero Literal otro día me pasó Oye Y no me di cuenta O sea Yo no me acordaba Hasta que esa persona Me etiquetó Y cuando me puse a ver el chat Literal En la vida Bien hate Bien hate Y yo le decía así Mito Yo siempre le decía Mira brother Allá tú Sigue tú en la tuya Pero nada Tranquilo Que algún día Yo no voy a cansarme de trabajar Hasta que algún día Tú digas Dígalo Que duro ¿Me entiendes? Y literal así Y papi se tiró Un par de fotos conmigo Y todo Como que ha hecho papi En verdad tú eres a fuego Y yo El mismo me ha recordado Como que loco Y una vez Todo no te acuerdas En verdad mal a mí Me quiero disculpar contigo Y tú y yo Mala brother De verdad Si tú y yo discutimos Que se yo Tuvimos esa disputa Si yo no me acuerdo Ahora mismo Relax Como que no me molesto O sea Porque a mí no me molesta Esa gente Porque todo el mundo Tiene de eso pensar Y yo lo más seguro Yo no te tengo que gustar Obligatoriamente ¿Me entiendes? Pero ahí es que te digo La seguridad Yo no te tengo que gustar Si a ti no te gusta Perfecto Esa es tu decisión Pero yo si estoy pensando Y pienso que lo que yo hago Está bien Y algún día Yo siempre trabajo Que algún día Te vas a tener que gustar Y literal ahora mismo Es más full conmigo Como que bien a fuego Lo que es que Frente a frente Es la kryptonita De todos los haters Una Dos Los haters usualmente Son tus fanáticos Más cabrones Solo más fanáticos Solo más fanáticos Y tres Hay que tenerle Yo creo que también A veces La reacción incorrecta Hacia un hater Es molestia Porque yo creo que Yo no tengo haters No he llegado todavía A ese punto Pero en el día que los tenga Que ojalá me lleguen Manos Odienme por favor Porque eso significa Que estoy haciendo algo bien Somos unos zánganos todos Empiezan a odiarnos Desde ahora Tú eres un estúpido Por ver esto ¿Me entiendes? Cabrón Apague el jodio video Apague este fucking video No pero Yo creo que hay que tenerle También un poquito de empatía Porque una persona Que está proyectando Tanto odio En las redes sociales Quizás es una persona Que está compensando Por otras cosas En la vida real Quizás no tiene suficiente Estímulo Quizás está frustrado Con el jodio trabajo Que eso lo entiendo De 8 a 5 En el banco O lo que fuese Exacto Como que Hay circunstancias Que no son tan divertidas Como la de todos nosotros ¿Me entiendes? No, no Todo el mundo tiene El mismo diario vivir ¿Me entiendes? No Son cosas que fundamentan En una que la otra Y como tú dijiste Ahora mismo Que el hater Es el más fanático Porque tú ves que ese hater Y yo lo amo a los haters O sea Si tú ahora mismo Me estás viendo y me odias Yo te quiero Demasiado Tú no te puedes imaginar ¿Por qué? Porque ese hater Es el más que rega Tu público ¿Me entiendes? Porque ahora mismo Este huele bicho Tienes que verlo para vos Yo me eres estúpido ¿Qué es cierto? Porque ese está pendiente Full A todo Y literalmente lo que está haciendo Es regando mi contenido Que quién sabe Si lo más seguro Yo soy full hater Pero a ti te gustó Cabrón Y digamos Ya te ganas Me enseñó este estúpido Pero a mí me da risa Con cojones ¿Qué pasa? A este mismo A veces se pasa enviándome cosas Y que a mí no me gustan Pero a este le gusta Al igual que yo le digo Y se lo he dicho Hacho a mí no me gusta eso Pero a este le gusta Y me dice Hacho no Que sí A mí me gusta Al igual que yo le envío Y este me dice Hacho está charro O este es un charro Y yo Hacho para mí es la bestia Lo mismo los otros días Con el EA A mí me gusta el EA Y este me dice Hacho para mí A mí me gusta El dominio A mí me gusta el dominio ¿Qué pasa con el dominio? No porque a este no le gusta O sea le gusta Pero como que Estaba dándome una crítica Como que Ajá Que no le gusta Lo que está haciendo Como que tirándolo a todo el mundo Y yo A mí me gusta Aunque a mí Yo puedo No gustarme un carajo El dominio Pero nunca lo voy a decir Públicamente el dominio Tienes todo mi respeto Toda mi admiración Porque yo esos problemas No los quiero No pero En verdad Si lo es A mí me gusta A mí también Bueno Yo he hablado con él Y en verdad A mí me gusta Cabrón Él a mí me entretiene En verdad A mí me entretiene mucho Cabrón Y como que su viaje Y eso Pero La cosa es que Ajá Es el punto que quiero llevar ¿Me entiendes? Como que digamos Que tú Por más hater que quieras ser Vas a regalarme público O sea Vas a darme más público Y liderarle el hater Es como tú dijiste El más fanático Porque es el que sabe Todo tuyo Eso es como la NBA Kobe y Lebron El que es hater de Lebron Se sabe todo lo de Lebron Confía Y al igual de Kobe Es ahí El que es hater de Lebron Es un huelebicho Y ese sí que puedo apagar El video ahora mismo Porque Yo era antes hater Pero tuve que aceptarlo Porque se metió a la isquel Y eso Pero Mira y Entonces Pues Me dijiste Estábamos hablando ahorita De lo de YouTube Exacto Porque en cuestión de tu contenido Empiezas a meterle Instagram 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 Boom Empiezas a crecer Y en eso te metes en YouTube Pero Pero pasaron como unos problemitas Ahí que Pues mira Yo Perdón Mami estoy un poco enfermo Pero ajá Yo pues Como tal Yo siempre he sido Bien fanático de YouTube Como te dije Y me encanta YouTube Me encanta como se mueve Me encanta todo O sea A mí me gusta YouTube full Usar la aplicación Como que yo soy fanático De esa aplicación Que te tengo que decir Que para mí es Claro Porque en Puerto Rico Yo me doy cuenta que YouTube La gente ve YouTube Pero no existe esa cultura Como en Estados Unidos Que YouTube es la hostia Y siempre que yo conozco En México esos países Y eso YouTube Ah y Twitter En México En India cabrón Esa gente son un tuitero full ¿Me entiendes? Y YouTube full Hacho YouTube es Lo mejor que hay para ellos Pero que cada vez que conozco A una persona como tú Es casi como conocer Un otro extraterrestre Porque cabrón Yo estoy todas las noches Viendo YouTube Y yo conozco a todas estas personas Y todos estos videos Que como que aquí no tengo a nadie Con quien hablar de Exacto No así full Pero que pasa Bueno para explicarte Lo que pasó con mi YouTube Pues literal Todavía lo tengo Y está ahí todo No es que no lo estoy usando O sea ahora mismo Como tal no he subido contenido Pero que pasó Ok yo pues Yo empecé YouTube Mucho tiempo después De hacer videos Como que yo me la hice En la cuenta Justamente en mi primer video Ok Dos semanas antes De hacer ese video Como que fue reciente Yo no llevo ni un año Con YouTube La cosa es que nada Yo empecé a subir videos O sea subí un video Y me corrió todo bien Cool Como que era como que Para que supieran Que tengo YouTube El segundo súper bien Que pasa cuando yo guardé El tercer video Como que yo estaba motivado Que literal Si ves la distancia Yo estaba En mi mente estaba Como que Un video Por una semana y media Por lo menos Ok En cada semana O semana y media Máximo dos semanas Un video nuevo Yo estaba en ese flow Subí mi tercer video Pues estaba corriendo bien Y que pasa No sé que pasó Que YouTube Me mandó como que Spam Que se yo Me quitó el video Y yo como que Ok que pasó aquí Me entiende Que pasa Aparte de que Yo no soy una persona Que para cuando Yo me voy a hacer O me voy a dirigir A hacer videos Que se yo Diante Como que digo Como que Ah pues Voy a hacer un video Como que más elaborado Que fue lo que te dije YouTube es más elaborado Como que tiene que ser Más largo Tú puedes hacer de 20 segundos Si tú quieres Pero para eso Quédate en Instagram La real Para eso quédate en Instagram O que se yo YouTube Yo pienso que es como que Cuando tú quieres hacer un video Más brutal Con más contenido Llevar más cosas Más ideas Me entiende Y pues Yo no soy de ese tipo de personas Como que Para coger un día entero Digamos Para hacer par de cosas Para un video Este Y que pasa Pues ya Esa parte A mí me quita un poco La ganas de meterle más a YouTube Pero por otra parte Estaba motivado Porque me estaba corriendo bien Pasa eso Me quita entonces La motivación por completa Porque para colmo No me envía ni razón Ni nada Que hasta el sol de hoy Sigo tratando Como que Yo sigo tratando Como que a ver Si me ponen el video para atrás No me lo ponen El video para atrás Que no hay break Y no me mandó que decir copyright No sé Yo no sé la real Que fue lo que pasó en el video Y Digamos que lo más que Eso pero ahorita No te voy a explicar Digamos que lo más que podía decirme De copyright Era una canción Que yo puse de fondo Una Yo bajé la canción Sin copyright Como que me encargué de todo eso Que se yo Hablar Busqué la canción Y la bajé Como tal Sin copyright y todo La puse Y con eso No la ponía completa O sea que YouTube Si pones la canción completa Cada tantos segundos Creo que son 5 días No estoy seguro No sé bien La cosa es que Ajá Pues yo la ponía Como que a cada momento Como que no era Era repetitiva No la ponía completa Ni nada Como que busqué Todas las maneras De que me haya ese problema Y me pasó eso Y nada Pues ahora dije Mira pues para la mierda YouTube ¿Me entiendes? Porque me molesté mucho Me molesté mucho Y sorry las personas Que me quieran ver en YouTube Pero me molesté mucho Y dije pues para la mierda YouTube Pero nada Como que era pronto Ahora mismo tengo un video Que fue lo que te dije Para YouTube Y tengo más ideas Para YouTube Y literal Voy a sumar más cosas Para YouTube Pero con tiempo Porque como dije también Vengo con varias canciones Para fichar Y quiero que esas canciones Corran también Y quiero que me vean Que estoy activo en YouTube ¿Me entiendes? Y esas canciones obviamente Las voy a sumar en YouTube Spotify Y iTunes y todo Pero Que Quiero que salga todo bien Que por eso es que llevo También tiempo calladito Que no es que estoy apagado No es que estoy quitado Ni nada Estoy trabajando callado Todo para que salga todo bien Yo cuando Como te expliqué desde el principio Cuando voy a trabajar algo A mí no me gusta hacer las cosas Como que Ah para rellenar mi contenido ¿Me entiendes? Porque Llevo tiempo Ay llevo tiempo sin hacer algo Sin subir nada Pues déjame hacer tal cosa Y zumbarlo No Llevo tiempo sin hacer nada No me importa Cuando yo salga con esto Vamos a salir bien trabajado Que sea como sea A las personas Como si yo fuera un cantante nuevo Digamos Los chamaquitos que salen de la nada Pero salen bien trabajado ¿Tú llevabas tiempo Escuchando a ese chamaco? No Pero salió de la nada Salió bien trabajado Está bien editado Todo ¿Cómo se dice? La producción está bien hecha Todo Perfecto Pues el chamaquito está duro Vamos a dársela Pues a mí me gusta Trabajar las cosas bien No me gusta Zumbar el contenido Por eso un valor Rellenar Y me entiende Pues eso Venimos con un par de cositas Vuelvo para YouTube No me quito Estamos puestos para el problema Oye Y ahí mencionas como lo de la idea Y antes de empezar Como me enseñaste que tú Tienes como un notes Una nota en tu teléfono Con un cojón de ideas Ahí yo vi como 20 Por lo menos ¿Cuál es? Literal Pero ¿Cuál es como que tu proceso? Porque a veces Yo creo que la persona normal Que ve como sketches en Instagram O comedia en las redes sociales Y eso El primer instinto es como pensar Ah eso es fácil Eso lo puedo hacer yo Como ah tú coges un tema Que sea Que la gente lo entienda Y más o menos se pueda relacionar con Lo grabas Y pum pim pam Pero yo te lo digo De una persona Que yo he tratado de pensar en ideas He tratado de más o menos No hacerlo Pero me he propuesto Como tratar de hacerlo Y es complicado ¿Cuál es como que tu proceso? Pues mira Como te dije Yo soy bien fanático de YouTube Muchas de mis ideas No es que las copio de YouTube Es que vi algo en YouTube Que me gustó Y yo me voy en un viaje Y yo digo siempre Al igual que con la canción Que estoy haciendo Son como que Escucho una canción de alguien Y yo digo como que me voy Como que en un viaje Como que ya lo Si él le hubiera hecho Esta canción Y digo como que Ah pues voy a hacer eso yo ¿Me entiendes? En el video digamos Ahora mismo yo estoy viendo Podcast tuyo digamos Y yo digo como que Ya lo sé Si él le hubiera metido Esta el podcast ¿Me entiendes? Pues yo hago Eso que yo digo Que tú lo hubieras metido Lo cojo yo Y lo pongo en otra idea Al igual Eso es un fantasma O algo que hay aquí O que O fue el gato Tenemos tres o cuatro Fantasmas en la casa Hay dos o tres fantasmas Me estoy asustando Son buena gente Pues nada La cosa es que Ajá pues viene Yo veo videos Como te dije Muchos videos Que te dije A veces videos Que Luego yo veo El nivel de videos Que yo ni entiendo Lo que dicen Solamente porque Me dejo llevar De lo que estoy viendo ¿Qué pasa? Pues yo digo como que Ok eso está cool Hacerlo con el público De Puerto Rico O sea no todo el mundo ¿Me entiende? Ahora mismo En Estados Unidos Muchas personas De los que hacen videos Que son de color ¿Vendés? De negrito Si te das cuenta Su target cuando van a la calle A hacer videos Son con los white people Porque sus reacciones Allá afuera El americano Tiene unas reacciones diferentes Pues yo digo Como que contra Hacer estas cosas En Puerto Rico En Puerto Rico El gusto es diferente Las reacciones De las personas Son diferentes Yo como que Hacer esto en Puerto Rico De esta manera De esta manera ¿Me entiende? Que como tal Yo veo otras cosas Y de ahí saco mi idea No es que la copio De ahí saco mi idea Al igual Que otra de las cosas Es como que Cosas que he vivido Cosas que un pana Ha vivido O cosas que vacilando En los vacilones De nosotros Se van en un viaje Y yo digo como que Ya lo Eso está para un video La apunto de una De una la apunto Y nada Me voy en esos viajes Literal como que Mis ideas siempre salen así Y la mayoría De las ideas mías Que salen Es como te dije Me amanezco Yo soy persona Que no duermo Me amanezco viendo Youtube Que se yo Y en lo que estoy amanecido En lo que me voy a acostar Pues me pongo a pensar cosas Y de ahí salen La mayoría de mis ideas Y eso cabrón Eso es un punto astuto Porque Y yo a veces lo hago también Hasta con el mismo El mismo podcast Yo creo que surge de esto Que Hay un montón de Creadores de contenido En los Estados Unidos En otras partes del mundo Que están haciendo cosas Bien gufías Pero no necesariamente Traducieran Como exactamente Al mercado puertorriqueño Pero que uno puede buscar Ah pues me gusta Esta parte de esto Me gusta esta parte de aquello Y si lo junto Me hace falta como un tercer componente Recopilación Exacto Nadie Nadie Digo no nadie Quizás Elon Musk O Steve Jobs Se han inventado Una rueda Por sí solo Exacto Pero todo el mundo Saca las cosas De una cosa De otra Estamos todos Bregando con inspiración Es bien poca la gente Que es como le dicen Original Digamos De 30 videos Que tú tengas De 30 Yo digo que de 30 Cada De cada 30 Uno Es original Tuyo Los otros 29 Es como que tú Lo sacaste O pensaste por tal cosa O como que diantre Pues este hace esto Pues yo puedo pensar esto O lo otro Pero es porque te O sea te influenció Esa parte de esa persona Como que ok Pues yo sé que con esta persona Yo puedo hacer tal cosa Porque este tipo hace lo otro Que eso es otra Cuando yo hacía Mis sketchs Como que más colaboraciones Con los otros Con los otros influencers Y eso Que eso pasa en todos los influencers Es como que yo mismo A veces pensaba Ah este Tu flow es tal flow ¿Me entiendes? Tu flow es el duro Con micrófono Que se oye diantre Pues yo venía Y me inventaba un sketch Que tenga que ver Con eso Contigo Como tú eres un duro En eso Pues me entiendes Yo El video que yo voy a hacer contigo Que te ayude un poco Para que tú te sientas Más cómodo En tu flow ¿Me entiendes? Como que no lo hacía completo Para mi flow completo Yo todo acá Una que otra cosa Si era completo mío Y tú me ayudas Pero Si la mayoría de las colaboraciones Era como que Yo cada video O sea Como que una colaboración Yo no la podía hacer Con él ¿Me entiendes? Que el mismo que contigo Yo le digo No es que ese video es contigo ¿Me entiendes? No puedo hacerlo con él Ah pero es que Si hazlo con otro influencer Es que literal La idea va contigo Porque yo sé que el flow es contigo ¿Me entiendes? Eso también depende mucho De las personas Que tú vayas a coger Para el flow del video ¿Y tú crees que en Puerto Rico Hay un buen ambiente colaborativo? ¿Verdad que? Digo Y yo te pregunto Por curiosidad Porque yo no estoy En ese mundo Pero De lo que veo Yo siento que en los Estados Unidos La gente colabora Casi como por religión O sea Allá afuera es Y así es que Casi como Todos van creciendo a la vez Ahorita mencionaste a Jake Paul Que pues En mi mundo de YouTube En algún momento Me topé con él Y él creó El team TNS Que él creó Y así fueron Y todos explotaron ¿Y dónde están ellos ahora? Todos en las papas Sí Millonarios Todos No hay uno No hay uno que esté fuera Sí Todos están Super millonarios Todos Quizás obviamente Pues Jake Paul Pero no es que los otros Están en el piso full Los otros están en las papas También Pero que aquí Aquí hay más como una mentalidad Y yo no sé si es producto De que somos una isla pequeña Y pues aquí la gente se crea Se cría como un poquito más Protectiva de lo suyo Por O sea Genéticamente o algo Pero aquí yo noto mucho más Como un Un clima Como De eso mismo La gente como Cuidando lo suyo Como yo quiero crecer Y como que quiero crecer a mi manera Sin la ayuda de nadie Mira La Clara Así en mi todo es Aquí Sí Tú puedes trabajar Él y todo Pero muchas personas a veces Como que trabajan con Aquí en Puerto Rico Como que con el otro Es a conveniencia Como que ok Si yo sé que te puedo sacar algo a ti O sea Si yo puedo sacarle provecho A trabajar contigo Lo hago Si en verdad No me beneficia Pues no voy a trabajar contigo Así son aquí Mira Olvídate de eso Que te molesta Digamos Ahora mismo Este Digamos que yo soy cantante Un ejemplo Y tú estás empezando a cantar Pero ya yo estoy pegadito Si acaso Digamos Que tú vienes a mí Y dices Mira Brian Tengo esta canción Que no se escucha mal No se escucha mal la canción La canción está dura Pero La canción es tuya Digamos La canción es tuya Y tú me dices Mira Brian Este featuring Vamos a hacerlo Y como tú Lo más seguro No estás pegado ni nada Yo vengo y te digo En verdad no Pues deja ver Porque es que estoy medio pillado Con la firma O que se yo Es un ejemplo Pero que pasa Si yo hago esa canción contigo Yo no pierdo nada Nada Porque la canción Porque la canción está buena Sea como sea Entonces ¿Qué pasa? Aquí los influencers Piensan así Ah no Pero es que si yo hago esa canción Con él Él se va a pegar ¿Qué te molesta a ti Si él se pega loco? O sea Ya tú estás pegado Ya tú estás pegado O sea Y digamos Si él se pega más que tú No y al contrario Te conviene que se pegue Exacto Porque si es como El dicho en inglés O sea Cuando la marea sube Suben todos los botes también Gracias Si tú te pegas Y digamos que te pegas más que yo Pero te pegaste O sea Tenlo pues seguro Que esa persona Se va a acordar de ti Siempre como que Mi primera canción Que yo pegué Fue por esa persona Mira vamos a volver a trabajar Ya Y me vuelve Y me pegas tú a mí ¿Quién sabe? Pero aquí en Puerto Rico Las personas no ven eso Las personas ven En que no Si no me beneficia a mí No lo hago Fíjate Y eso es un buen ejemplo Porque en donde sí yo veo Porque ahorita como que Me dio generalicé Pero en la música En el género urbano Si la colaboración está Todo fuerte Y así mismo Ninguno está pagado Ahora mismo En el género urbano Nadie está pagado Porque es como Ah tema Dary Yankee colaborando Con los nuevos Si No Es como una mezcolanza La que tienen Si fuera por eso Dary Yankee no colabora Nada Porque ahora mismo Dary Yankee no lo hace Pero No estaría tan pegado Como está ahora mismo Exactamente Porque es como Es como todo La energía nueva Dar Yankee es la bestia Y todo Es el rey Ah no Pero hace tiempo Tú no escuchabas una canción De Dary Yankee por la radio Ni nada Ahora tú escuchas Dary Yankee con calma Y porque ha sacado Sus canciones Y la gente se está Acordando otra vez de él Que en realidad Él no le hace falta Volver a hacer canciones Ese tipo tiene dinero Para vivir la vida entera Y tiene un legado Sobre todo Pero Que no está mal Hacer canción Con otra persona Para volver a seguir Que la gente se acuerde de ti Digo no Y aparte es como Dary Yankee es Literalmente En mi opinión Posiblemente El ícono más grande En la historia de Puerto Rico Fácil O sea A mí me han discutido Que si Ricky Martin Y eso A mí dame Daddy Yankee Cualquier día de la semana Para mí él es Literalmente El eje De lo que es esta isla Los chinos Están usando tu canción Sí Pero Aún así Y no es que los chinos Es el target más cabrón Pero es como que Esa gente no se mete Para acá O sea Me entiendes Y tú te metiste Para allá O sea Está brutal Pero aún así Él Él no se sabe Todos los trucos Porque es como todo Mano Todos Todos envejecemos Y una vez envejecemos Surgen gustos nuevos Lo pasó con la salsa Pasó con el disco Pasó con el reggaetón Pasó con todo Así que él mismo Se beneficia un montón De colaborar con estos chamaquitos Que están dominando Lo nuevo O sea El género nuevo Y los chamaquitos Se benefician de estar colaborando Con el rey De todos los tiempos Y entonces Y así La gente que está en el medio Por eso vemos un montón de temas Con siete featuring Ocho featuring Y todos salen en los temas De todo el mundo En los discos En los conciertos Viene todo el mundo Pero Ahí entonces ¿Alguien le molestó eso? No Ahí se benefician todos Al contrario Estamos todos alegres con eso Y sabe Dios Estaría bien interesante Ver quién en verdad Estaría pegado Si todo el mundo Jalara para su lado Porque hubiese muchas De las personas Que están bien encendidas Que estarían apagados Ni sonaran Ni sonaran Y fue eso una pena Porque me encanta Que todo el mundo suene Todo el mundo colabora Contribuye Mira ahora mismo Uno de los mayores ejemplos La cosa es que no es que Tienen que colaborar Full como que hace largo Pero en cualquier cosa Tú puedes colaborar Con cualquier persona Uno de los ejemplos Un ejemplo bobo Rápido J.Cortez El antes no O sea Él tuvo su banda Y todo Él tuvo su banda Ok Pero él estuvo un tiempo Que nadie sabía de ese tipo Pero que era Escritor Compositor Él no fue el que escribió I like it like that Yo creo que Eso fue lo que yo escuche El par de canciones Y de Yandel Y todo Él tiene Grammy Como compositor O sea ¿Me entiendes? Que ahí están los billetes O sea Estamos hablando de que Tú tienes Grammy como compositor ¿Y qué pasa? Pues nada Él subió y se hizo Sus pesitos Que se yo Y entre Pues mira Vamos a meterle ahora la música Pero como quiera Estuvo colaborando Aunque sea callado Estuvo colaborando Le molestó a Yandel Hacer esa colaboración con él Le molestó a tal Que eso Otra ¿Me entiendes? Mira si una persona ahora mismo Que eso pasa mucho con los influencers Si digamos que yo te dije Tal idea ¿Qué te molesta a ti Creerte que tú O sea Eso a ti no te hace nada Que eso fuiste tú ¿Me entiendes? Y bueno y aparte si Mira si esa persona te ayuda Te ayudó No y si el video se va a viral Ponle que tú Me presentas una idea Para tus redes En la cual yo voy a participar Y el video se va súper viral Y pues al principio Quizás era una idea Que quizás yo tenía antes Pero nunca hice nada con ella Que esa es otra Si tienes una idea Hazla Pero se fue viral en tus redes Yo estoy presente Mi cara está presente Es lo mismo que estábamos hablando Al principio La ilusión óptica Van a ver mi cara Igual que van a ver la tuya Nos fuimos viral Aunque quizás son tus redes Y tú te beneficias un poquito más Pero era tu idea Así que tú te mereces Que esté en tus redes Y pues yo también mano Estoy siendo partícipe De algo grande Mira la misma canción Esa triple X Como te dije Esa canción ya estaba hecha Y eso era de DJ y Mateo Que él es pana mío Yo tengo que decir Que esa canción es mía Hasta el Sol de ahí No Esa canción era de DJ y Mateo Full Y esa canción estaba hecha ¿Qué pasa? Pues yo era pana Esa canción Yo había subido un video Hasta como del 2015 ¿Qué pasa? Pues yo como tal Ya estaba en el mundo De las redes y eso Y la canción empezó Como que a pegarse Pues yo la subía Jodiendo a veces Y yo tuve que hablar Con Mateo Mira cabrón Esto está pasando La gente me pide Full esa canción Vamos a recrearla Y se le agregó Un beso mío Que se oye diantre Y algunas voces Las cambiamos con la voz de Ed Que eso fue Yo le dije Mira Ed Vas a hacer estas voces Fine Y cabrón Hasta el Sol de hoy Esa canción Yo digo Mira Mateo Full Y incluso yo creo que Pero no le quita Que tú no eres parte de Exacto No le quita Oye y hasta el Sol de hoy La gente Hay personas que ni Ni piensan que es de Mateo Como que esa canción Es de Brian y Ed Pero ¿Qué pasa? Si a alguien me pregunta Hasta el Sol de hoy Y yo hasta le explico A la persona la historia Esa canción Y hasta el Sol de hoy Como quiera En YouTube Y todo Está en el canal de Mateo ¿Me entiendes? En el SoundCloud Está en el canal de Mateo No se subió el canal de nosotros Y nada Que nosotros si la llevamos Al nivel más superior Es la canción Sí Pero la canción Y formaron Y formaron Mayokechup O lo que fuese Exacto Ketchup y Mayonesa Alba El Vicky Eso fue mal ejemplo Pero mira Para ir acabando Háblame de la música Que vas a hacer Y eso ¿Qué expectativas tienes? Ahora mismo Tengo una Yo tengo ahora mismo ya Tres canciones grabadas Tengo una Que se llama Para mí nada más Que eso es con Jay Pagan Y con Fabián Sánchez Fabián Sánchez Estuvo compitiendo En La Voz Puerto Rico Esas cosas No tengo mucho conocimiento De eso No soy fanático De la televisión Pero él fue Semifinalista Y todo Que se yo Y Jay Pagan Muy amigo mío Influencer también Que ha trabajado Con un youtuber grande Lo más seguro Sabes quiénes son Dos hogas Y esa gente Pues en México Y todo Él estuvo colaborando Con ellos Estuvo en su team Y todo Y ahora está aquí En Puerto Rico Otra vez Y hicimos esa canción Que era de Fabián La tenía hecha Y la terminamos Entre los tres Como dijimos La colaboración Tengo una sola Que es la mía Que se llama Desde que te vi Esa lo más seguro La suelto pronto Que va a estar Esa va a ser Yo creo que mi primera canción Que suelto como solo Así normal Que no es que me voy a meter A cantante Solamente Se puede seguir con los videos Me encantan los videos Y no cambio los videos Por nada Pero solamente Sacar una canción Y eso Porque yo pienso En hacer entretenimiento Lo que dijimos ahorita Cualquier cosa de entretenimiento Digamos que a ti no te gusten mis videos Pero te gusta mi canción Pues me entiendes Es un plus Es diversificar tu portfolio Exacto Y entonces Tengo otra también Que no está grabada completa Pero estoy empezando a grabar Que no sé cómo se va a llamar Pero creo que se va a llamar ¿Qué tengo que hacer? Este Que la estoy trabajando Con este OTM y Blackbys ¿Me entiendes? Ahora mismo Que son los que me están produciendo Ahora mismo Las tres canciones que tenemos Es con ellos Con ellos dos Y nada Tengo un par de cositas ¿Me entiendes? En el futuro Tengo par de colegas Que están metiéndose Al juego de la canción Gente del género ya Este Que ellos mismos me han dicho Como que mira Métele Y si le están metiendo esto Podemos colaborar Porque pronto Quién sabe Si se pega algo Y colaboramos también Con el género Son turnos al bate Exacto Todos son turnos al bate Pero mientras tanto Le metemos a los videos Y eso Estamos haciendo de todo Entretenimiento Pues mira Para que todo el mundo Esté pendiente Porque eso entonces Viene ya mismo Pero en el interin Se pueden disfrutar Los videos Se pueden disfrutar El Instagram Se pueden disfrutar Los stories O sea Me pueden buscar En Instagram Como Brian Steve Exacto Con tres E Brian Steve Brian con Y Y Steve con las tres E Este En YouTube lo mismo Brian Steve Este En Snapchat Si me quieren ver en Snapchat Sigue ahí Tú sigas activo en Snapchat Sí Full 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 Steve Lux Este Me imagino que lo vas a tener que poner Porque es difícil de leerlo Sí, sí, yo lo pongo Este Y en Twitter también Como Brian Steve Zero cero Si quieres que te buleen en Twitter Pues ya tú sabes Ya tú sabes No estamos ya buleando Pero estamos todavía activos en Twitter A mí me pueden seguir en todas partes Como Franco Micheo Y nada mano La verdad es que fue un súper placer Mano mía Te puedo preguntar ¿Micheo tu apellido es? Sí Qué duro Sí Yo pensaba como que era tu nombre en el mar Como que de redes Y está cool No, no Franco Micheo Alemania Con razón Está bien raro Pero está cool Somos poco, exacto Yo nunca he conocido a muchos otros Micheos Pero cabrón loco Literal gracias La pasé súper bien La pasé súper bien Gracias por todo Yo también me la disfruté Oye Y el pana está activo con los podcast Como activo Sigan dándole los videos El duro De ahora en adelante voy a tener la confianza Los mejores podcast de todo fucking Puerto Rico Oye, verdadero podcast Aguántate Pero nada malo Entonces venimos pronto con otro video Depende cuándo poste esto A fin de semana Si no para la semana que viene Pero consistencia es la clave Como lo hablamos aquí Y mucha paz No te lo voy a decir dos veces Ey No te lo voy a decir dos veces